Música Se inventaron aquí un pequeño batón para poder apoyar Sardinas por acá mire Las últimas que van a pasar Música 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 Ya estamos parando todos a... A Cierras Ya estamos ubicados en la comuna 20 Cuando pasamos el río de la comuna 19 Donde ustedes Aquí a la comuna 20 Este es el barrio Cañabralejo Ahorita les decimos Allá en el museo Música